Son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Gracias por acompañarnos en este día lunes, último día del mes de septiembre. Vamos a continuar, recuerden que hay posibilidades de lluvia hoy en la ciudad de Cuenca por tercer día consecutivo. Podría llover si esto obviamente se concreta durante este día lunes. Ahora vamos a recibir acá en nuestros estudios a José Luis Correa, él es presidente de la Asociación Hotelera Nacional. Así es, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Sofía, buenos días, Hernán, un gusto estar aquí con todos ustedes, muy buenos días. Los apagones, hoy cumplimos nueve días, ¿cómo les ha afectado a ustedes? Totalmente negativamente, Hernán, Sofía, es una crisis para nosotros al no tener la energía eléctrica a largo plazo también se convierte en reseñas muy pésimas para nuestros establecimientos y para el país sobre todo. Nuestros turistas y la gente inclusive local de aquí del país no quiere viajar porque la energía eléctrica es también una base para funcionar, para divertirse, para el entretenimiento de los huéspedes y al no contar con esto fallan nuestros equipos, falla inclusive el sistema de facturación. En la noche lamentablemente los turistas no pueden salir a pasear y eso provoca complicaciones de nuestras operaciones. El contar con generadores es difícil. Muy difícil para la mayoría de establecimientos que se encuentran en el centro histórico y aparte los que han optado por conseguir estos generadores ya no los hay, hay muy limitados, incluso se ha subido los precios, es por eso que se debe ya pensar en un plan a largo plazo de inclusive hasta de subsidios generadores porque un establecimiento hotelero no funciona solamente con dos, tres, cuatro, cinco focos, sino al contrario, algunos tienen ascensor, tienen varias habitaciones, el wifi, todo eso está fallando y el generador debe abastecer para todo ese tipo de circunstancias. ¿Cuánto ha bajado la ocupación? Hicimos un breve sondeo, nosotros estimamos el 60% de cancelación de reservas sobre todo, es lo que nosotros nos preocupa, instamos a las autoridades nuevamente que nos ayuden en ese tema, sobre todo a la Centro Sur, a que regule estos horarios, sobre todo en el centro histórico que se ve muy afectado en la noche. ¿Y la ocupación? La ocupación, nosotros estimamos un 30%, incluso hasta menos de un 30%. ¿30% cuánto? ¿Pero lunes a viernes o los fines de semana o ya contados todos? Ya he contado todos los días realmente, el fin de semana también ha sido un descenso muy considerable, la gente sigue optando por venir a Cuenca, sobre todo por sus otras bondades que tiene, pero sí es un limitante el tema de la luz. ¿Qué consecuencias han habido? Bueno, hemos recibido llamadas de nuestro sector realmente que este mes no ha cumplido sus metas, no va a tener para pagar sueldos, los servicios básicos, hay una complicación terrible en ese tema y lo peor que no queremos todavía es prescindir de nuestros colaboradores, eso ya fuera lo último que no queremos, es por eso que estamos muy preocupados en ese sentido. Por ejemplo, para ustedes lograr mantenerse económicamente en un mes X, ¿cuál es el promedio de ocupación que necesita un hotel para poder cubrir sus gastos de operación? Bueno, nosotros siempre estimamos estar sobre el 40% de ocupación, ese sería nuestro punto de equilibrio, superado eso ya hay algo, un margen de ganancia, pero es algo que nosotros no lo tenemos y hace muchos, muchos años diríamos, pues desde la pandemia, inclusive desde la construcción del tranvía venimos siendo afectados, sobre todo acá en la parte de la SOAE. Y si hablamos de un 30%, hablamos de un 10% de pérdida. Así es, en este momento estamos con pérdida, vuelvo a repetir, Hernán, Sofía, he recibido llamadas de muchos de nuestros afiliados en el sentido que no van a tener para cubrir sus costos fijos de operaciones y eso nos está preocupando demasiado porque no queremos llegar a prescindir de nuestros colaboradores. El punto de equilibrio es 40% y hay un 10% menos, eso en porcentaje económico, ¿cuánto significa para no poder cumplir? Es decir, ¿qué tendrían que prescindir para poder operar? Bueno, nosotros tendríamos que ya pensar en recortar nuestro personal, eso es lo que nosotros no queremos, hemos estado por las justas trabajando, viendo la manera, recortando, a veces incluso hasta enviando de vacaciones, pero ya no hay de dónde más, ya no podemos más. Muchos hoteles, establecimientos están pidiendo créditos, necesitamos que estos créditos se agiliten porque resulta que Hernán y Sofía, sorprendente que usted tiene una deuda de 20 dólares en tal empresa telefónica X y no puede acceder a ese crédito por esa deuda. Es increíble que esté pasando esto, necesitamos que se agiliten, sobre todo en Ban Ecuador estos créditos para poder nosotros subsistir estos días porque no sabemos de aquí a mañana si tendremos ya el fluido eléctrico con normalidad o inclusive se puede apeorar las horas. Ahora, en el tema de los cortes, ¿cuáles son los cortes que más les afectan a ustedes? Pregunto, ¿por qué? Porque cuando uno va por el centro histórico en la noche, no hay nadie. Todo está cerrado. Todo está en tinieblas. En tinieblas. Y usted, por ejemplo, pues como para ir a tomar un café. Y entiendo que también eso ha bajado la concurrencia. Entonces, los cortes están bien elaborados, hay que cambiarlos, reestructurarlos. ¿Qué es la recomendación que ustedes hacen? Mire, Hernán, cuánto hemos venido trabajando, promocionando la vida nocturna de la ciudad. Esta vida nocturna que lamentablemente ya no la tienen otras ciudades y es por eso que vienen acá, hacia la ciudad de Cuenca, por ser una ciudad segura. Los cortes, al menos al mediodía, nos afectan por el tema de almuerzos de nuestros huéspedes, de gente que viene a disfrutar, está afectando. Y sobre todo en la noche. Muchas de las veces, lo del centro histórico, está viviendo cortes de 8 a 12 y es lo que es las horas pico en las que más se activa el turismo en el centro histórico de la ciudad. Necesitamos que este horario cambie. Hemos instado a las autoridades, hemos dicho, hemos solicitado que este horario, sobre todo en el centro histórico, cambie, se modifique para de esa manera nosotros poder atender la demanda que tenemos de turistas. Lamentablemente es de lunes a domingo, los días en donde la gente, el fin de semana, por ejemplo, más acude al centro histórico, a los restaurantes, a los lugares, ¿no? Así es, de lunes a domingo hemos estado preocupados, hemos conversado con el Ministerio de Turismo, con la Fundación de Turismo, estamos alertas, se viene ya un feriado, ¿qué va a pasar? Inclusive hemos tenido notificaciones de hoteleros que no se les está cumpliendo el horario que se les dice. Esto provoca una mala información a los turistas. Todo va sumando y todo va afectando. Y como digo, Hernán, esto inclusive va a afectar en la toma de decisiones de aquí a un mes. Entonces, no es así nomás la situación que mañana tengo energía. Esto internacionalmente no se logra conocer. Entonces, eso sí nos va a afectar. Tú dices que el 60% de reservas se han cancelado. En una época con energía eléctrica, el sector hotelero, ¿cuál ha sido la ocupación de estos días, sobre todo los fines de semana? Bueno, nosotros hemos venido ya mejorando. Estábamos a un buen ritmo, sobre todo ya por la expectativa de que se viene la cumbre. Empezamos a tener ya reservas. Sin embargo, esto se ha detenido. Se ha detenido. Normalmente nosotros ya pasábamos, ya superábamos 40, 45% de ocupación. No todos los días, fines de semana se reactivaba más, pero teníamos ya para mantenernos, para subsistir. Teníamos para cubrir muchos costos. Pero sin embargo, con esto, nuevamente el sector turístico se ha visto afectado. ¿Y Guayaquil ya no viene? Guayaquil están viniendo. Este fin de semana se notó algo de movimiento. Pero, como digo Hernán, lamentablemente siempre están llamando a los establecimientos a reservar. Y la primera pregunta es, ¿usted cuenta con generador? Y tienen todas las razones. ¿Hay luz o no hay luz? Y si llama a tres hoteles que lamentablemente no tienen generador, opta por no venir. ¿Se van a casa o se van a otro lado? Se van a otro lado o en casa, muchas de las veces. ¿Qué debe pasar en el país? ¿Que nos dé luz? Tienen que darnos la luz, tienen que buscar la manera. Lo más próximo nosotros veíamos recuperar las centrales térmicas, subsidiar, no sé, de alguna manera los generadores. Y también nosotros, como sector turístico, estamos en una campaña de ahorro de energía. Es lo que nosotros hemos lanzado esta campaña. Una campaña también que concientiza a los huéspedes a ahorrar la luz, el agua. Una campaña muy fuerte que hemos estado realizando en nuestros establecimientos. ¿Cuál es su opinión, cambiando un poco el tema del traslado de CELEC, que dispuesto el presidente de la República, a Quito? Bueno, la CELEC nunca debía de haberse ido, ¿no? Nosotros recordamos en los tiempos del ministro Albornoz, la orden fue de que vengan a operar aquí en Cuenca, que ocupen los hoteles de la ciudad. Y teníamos una muy buena ocupación, porque todas las empresas que trabajaban justamente para este tema, Caminozca, entre otras, venían a hospedarse en nuestros establecimientos. Y eso generaba y dejaba recursos, porque aquí es lo que se genera la mayor cantidad de energía eléctrica hacia todo el país. No debía de irse. Esperemos que se revea esa situación y regrese a Cala, CELEC. El prefecto ha impulsado un manifiesto público. ¿Ustedes firmaron ese manifiesto? No, no hemos firmado la verdad, Hernández, el manifiesto. ¿Pero van a apoyarlo? Claro que sí, tenemos que apoyar. La descentralización es clave también para el desarrollo de la economía, sobre todo del austro, que ha sido afectado una vez más, por las vías, por el tema eléctrico, en fin, por muchas situaciones y necesitamos que se regrese acá a la ciudad. José Luis, muchas gracias, muy amable. Qué pena escuchar tan malas noticias. Así es, Hernán. Bueno, esperemos que siga lloviendo como hasta ahora. Estamos muy positivos. Sabemos que hoy también va a llover. Esperemos que esto se cumpla. Y motivar también que con o sin energía Cuenca sigue siendo esa ciudad linda, esa ciudad segura, limpia. Nuevamente los cuencanos dando el ejemplo de limpiar sus ríos, de limpiar las orillas, de limpiar inclusive las alcantarillas en los barrios. Y eso ha sumado y es de ejemplo a nivel nacional. Es verdad. Muchas gracias. A usted, Sofía. Muchas gracias, Hernán. Son las 7 con 52 minutos, amigos. Vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. Aquí en Cuencaldia. Volvemos.